Buen día querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal Claudia Barreiro Crochet. En esta oportunidad les traigo esta bolsita. Es un pendiente que me quedó del set o el kit de cuidado personal. En esta bolsita podemos meter los discos de maquillantes que están en las listas de reproducción. Podemos meter los discos de maquillante, la esponjita, todo y cerramos. Y la podemos poner en el lavarropas para que las lave, porque pueden ir perfectamente en el lavarropas. Y la tenemos todo ordenadito. La podemos poner en la bolsita, le ponemos un jaboncito, le ponemos un jaboncito artesanal, alguna fragancia artesanal también y la podemos usar como para regalar. Y va a quedar un regalo súper lindo junto a los otros trabajitos que hemos hecho. Bueno, si les parece vamos a empezar porque es un trabajo súper fácil. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Se empieza a tejer desde la base, ¿sí? Con una cadena, ¿sí? Con una cadeneta de X puntos cadenas. En este caso hay 39. Tienen que tener en cuenta de que tienen que ser números impares. En este caso hay 39 puntos cadenas, ¿sí? Y aquí en base a eso vamos a trabajar en vueltas cerradas y vamos a hacer la bolsa. Yo voy a trabajar con otro color, así lo pueden ver mucho mejor. Voy a trabajar con este lila. Voy a hacer un nudo deslizado, hago una letra E, ¿ven? Una letra E en el dedo, meto la aguja de crochet y traigo el hilo. Ajusto. Y ahora lo hago un poquitito más justo, o sea, perdón, vamos a ponerlo ahí. Me acerco un poquito más y lo hago un poquito más justo. No mucho, pero un poquito más justo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, para mí, para esta muestra les voy a hacer trece puntos cadenas y en este caso, como les conté, tiene 39. Voy a hacer, esta es la cadena número trece, voy a hacer tres cadenas de subida que van a reemplazar, ajustaditas, ajustaditas normales. Tres cadenas de subida que van a reemplazar en la primer vareta, lazada y en el cuarto punto cadena desde la aguja, ¿sí? Ahí vamos a pinchar y vamos a hacer una vareta. Estamos haciendo un aumento, ¿por qué? ¿Por qué les explico esto? Porque la falsa vareta hecha con cadenas tiene una altura, de tres puntos cadenas y este cuarto vendría a ser el piso de nuestra vareta, de nuestra falsa vareta. El cuarto vendría a ser el piso, entonces en el mismo piso vamos a meter una vareta más. Lazo y voy a seguir haciendo varetas agarrando una de las orillitas, una de las alitas de la cadena. Voy a pinchar en cada punto cadena y voy a hacer varetas hasta llegar a la penúltima, ¿sí? Hasta acá. La última la vamos a dejar libre que es donde nos vamos a encontrar, que les voy a explicar qué tenemos que hacer ahí. Bueno, si es la primera vez que encuentran mi canal, que encuentran uno de mis videos y les gusta lo que están viendo, lo que les enseño y les resulta claro y lindo, divertido y entretenido, que espero que sea así. Las invito a que se suscriban. Por acá abajo hay un botón que dice suscribirse. Obviamente es completamente gratuito, ¿sí? Y si aprietan la campanita, que está al lado, les va a avisar, YouTube les va a mandar una notificación para avisarles cada vez que yo suba un video. Me pueden dejar algún comentario, alguna sugerencia y me encantaría que me sigan en mis redes sociales. Ahí estamos, ahí estoy como Minimupos. Entonces es arroba Minimupos en Instagram y en Facebook también. Llegamos hasta la última que está sin tejer. Lazada, vamos a hacer una vareta, dos varetas, yo voy como girándola, dos varetas, voy como girando el tejido, ¿sí? Lazo de vuelta y en el mismo lugar hago la tercera, ¿sí? Pero como que lo voy haciendo por alrededor, o sea, en este sentido, por alrededor de la cadena, así no las amontono todas de un solo lado. Hice tres varetas en el mismo lugar, en la cadenita que sigue, pincho, pongo la colita al lado, para ir escondiéndola, a la vez que voy tejiendo, así nos ahorramos un paso, y sigo haciendo varetas hasta el final. Una vareta en cada uno de los puntos hasta el final. Recuerden que esta cadenita tiene que ser con puntos impares, para que nos quede como pretendo que nos quede, para poder trabajar la vuelta que sigue. Ahí vamos haciendo toda la vuelta. Me encantaría que me etiqueten en sus redes sociales, arroba minimupos, así puedo ver todos los trabajitos que hacen, que me dejen saluditos, comentarios, algún pedido, yo les voy a responder absolutamente todo, me encantan los mensajes, y bueno, si tienen alguna, ahora puedo sacar la colita, ven, la corro para atrás, así después la corto. Si tienen algún pedido especial, bueno, yo a la brevedad voy a tratar de satisfacerlos, y cumplírselos, y traerles un videotutorial que les enseñe a hacer lo que me están pidiendo. O que les enseñe mi forma de hacerlo. Lazada, y acá, donde están las otras dos, ahí hago la última vareta. Y ahora sí, voy a cerrar con punto deslizado en primera, segunda, en la tercera cadenita de subida. Yo lo voy a doblar, en la tercera cadena de subida, que viene a reemplazar a la varetita. Lo voy a doblar. Ahora sí, nos quedó una pequeña bolsita, o sea, nos quedó como un kayak, como un botecito. Ahora vamos a hacer tres cadenas de subida, que vienen a reemplazar la primera vareta, acá estoy, vienen a reemplazar la primera vareta. Una cadena de separación, lazo, salteo un punto, y en el que sigue voy a hacer una vareta. Y así voy a ir toda la vuelta, ¿sí? Así vamos a hacer toda la vueltita. Me traigo más hilado, salteo esta, en el que sigue, y ahí vamos haciendo toda la vuelta de punto red, sería este. Acá nos queda, sería la del medio, ¿ven? Que nos coincide en la del medio, del aumento. Salteamos uno, y en lo que sigue vamos dando toda la vuelta, tejiendo así. Perdón, ahí me enganché. Salteo una, voy al que sigue, y así hasta llegar al final, y cerramos nuevamente con punto deslizado. A ver acá, no quiero irme de la pantalla, a veces me suele pasar que me distraigo. Y me voy. Esta es la última vareta. Cadena de separación. Tratemos de no tejer las cadenas muy apretadas, por favor, porque la cadena tiene menos elasticidad que las varetas, entonces, ¿cómo nos va a encoger el trabajo? Hicimos la cadena de separación, entonces ya encontramos la primera falsa vareta, y hacemos una, dos, tres, en la tercera, traemos hilo y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a subir a la vuelta que sigue, una, dos, tres cadenas, que serían una falsa vareta, una cadena de separación, y en la vareta de abajo vamos haciendo una nueva vareta, cadena de separación, ¿ven? Las vamos poniendo en hilera. Es súper fácil este trabajo, es para principiantes, para súper principiantes. Así que no se lo pueden perder, no pueden dejar de hacerlo, pueden usarlo para lavar ropa interior, para lavar medias, para guardar medias, para armar un bolsito para llevar la ropa interior cuando nos vamos de vacaciones. Esperen que se me enredó, ahí está, para armar un bolsito cuando nos vamos de vacaciones y guardar algunas cosas, incluso podemos guardar el dentífrico, el cepillo de dientes, todo en este pequeño bolsito, y tenemos todo ordenado. Bueno, vamos a seguir dando vueltas, ¿sí? Haciendo, yo les voy a contar cuántas vueltas hice acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce vueltas de punto red, ¿sí? Doce vueltas de red hice yo, y después vino una vuelta de media vareta, una vuelta de red de vareta, y otra vuelta de media vareta. Y ahora se los voy a mostrar. Nos vemos en unos minutos, que voy a adelantar un poquitito mi muestra, para poder enseñarles a hacer la terminación. ¿Qué les parece? En unos minutos ya nos vemos. Bueno, acá estamos nuevamente. Ya adelanté un poquitito. Recuerden que ustedes tienen que hacer doce vueltas. Vamos a hacer dos puntos, cadena, lazada, y hacemos la media vareta en el espacio de cadena, ¿sí? Lazo, y hago, a ver, esperen, ahí está el lazo, pincho la vareta, traigo la lazada, lazo y saco todo, y así estoy haciendo las medias varetas que necesito en la vuelta. Así, lazo, pincho, saco todo. Y así vamos haciendo toda la vueltita de puntos media vareta. Lo pueden hacer con punto vareta también, yo le quise hacer con media vareta porque me parecía, no sé, porque me pareció que me gustaba así, para que no sea tan grande, tan ancha la franja del cierre, pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer con punto vareta. En vez de subir con dos cadenas van a tener que subir con tres y nada más. Esa es la única diferencia. Y en vez de sacar todo junto, la vareta tiene dos tiempos, o sea que sacamos dos y después sacamos dos. Dos anillitos de la aguja, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay mucha diferencia, solamente es una cuestión de gustos. También ustedes lo pueden hacer, perdón por el ruido, como más les guste. Creo que ya se los dije, pero si no se los repito, esta calle es bastante transitada y por más que cierro todo para poder grabarles un video, es imposible tener total silencio. Bueno, en la segunda cadenita de subida vamos a cerrar con punto deslizado. Ahí terminé la primera vueltita del cierre. Ahora vamos a hacer una, dos, vamos a hacer el cierre, ¿no es cierto? Y vamos a hacer con media vareta, también punto red con media vareta. Así vamos a hacer una, dos cadenas de subida, una cadena de separación y vamos a hacer lazada, salteamos una, ¿ven? Salteamos una, en la que sigue, lazo y saco todo. Ahí estamos. Cadena de separación, lazo, salteo una vareta, una media vareta y voy a la que sigue, lazo y saco todo. Cadena de separación, recuerden como les digo siempre, la cadena no tiene que estar ajustada porque el punto cadena es mucho menos elástico que la vareta o que la media vareta, entonces va a tender a achicarse. Yo sigo sacando hilo para poder trabajar y así vamos dando toda la vuelta y también vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado. Hacemos otra vez punto de red, pero con media vareta en este caso. Ahí vamos casi terminando la vuelta y siguen pasando. Y bueno, es así. Uno trata de que haya silencio, pero a veces no se puede. Saco todo. Cadena de separación y acá vamos a unir con punto deslizado y la vuelta... Ay, perdón, me comí un punto. Me debo haber comido un punto en la vuelta anterior, pero bueno, vamos a cerrar. Ahí estamos. Ahora sí, con punto deslizado. Voy a subir con dos cadenas y voy a hacer, en la cadenita de separación, voy a hacer una media vareta. Ahora sí, sobre la media vareta voy a lazar y hacer otra media vareta. Lazo y hago todos puntos varetas en toda la vuelta. Y así voy a terminar la bolsita. Y ahora vamos a hacer el cordoncito y ya está. Es muy simple este trabajo. Es facilísimo, lo podemos usar para regalar, para quedar bien con alguien que queremos mucho. Lo podemos hacer para vender, hacer los kits de cuidado personal, que ahora, bueno, está muy, muy bueno eso de no tirar tantos productos descartables de un solo uso, como por ejemplo los discos para quitar el maquillaje. Eso los tienen también acá en el canal de YouTube. Los pueden ir a ver. Los pueden hacer de una forma súper sencilla y se ahorran unos billetines, aparte de que cuidan el medio ambiente, que eso es lo principal. Tenemos un solo planeta. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Tenemos un solo planeta, gente. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Hay que cuidar el planeta. Vamos a dejar esto en suspenso. Voy a traer otro hilo para no cortarlo. Y voy a mostrarles cómo hice la cadenita para atar. ¿Sí? Voy a hacer un nudo deslizado nuevamente. Vamos a hacer... Ajustamos un poquitito y vamos a hacer puntos cadena. Yo hice 100 puntos cadena. Ustedes los van a ir contando más o menos cuánto necesitan. ¿Sí? La cantidad es indistinta. Van a ir midiendo el largo que necesitamos nada más. ¿Ven? Es eso. Que nos dé el largo por dos más un pedacito. Y después... Bueno, uno más. Y después de hacer los X puntos cadena, en el segundo punto desde la aguja, o sea, en este no, en este, pincho y hago un punto bajo. Fijándome que no se me retuerza. Ahí está. A ver, perdón que choqué el trípode. Que no se nos retuerza la cadenita. Y ahí vamos a hacerlo. ¿Sí? Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos a ir tejiendo toda la tirita. Va a ser mucho más larga. Yo hice una tirita súper peque. Así, hasta el final. ¿Sí? Vamos a ir tejiendo. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Yo busco que quede en el medio. Esperen que les termino de tejer un pedacito más, así lo puedo pasar ese pedacito, aunque sea. Yo busco que quede en el medio. Hacia adelante. Como para ponerle un moñito y que quede lindo. En la otra está en cualquier parte. Está en una orilla. Pero más lindo cuando queda en el medio. Ahí está. ¿Ven? Si nosotros lo ponemos acá y lo dejamos esto en el medio, lo podemos empezar a pasar por acá. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba. Y vamos pasando. A ver si me da para hacer otro pasado. Ahí. Y uno abajo. ¿Ven? Y acá haríamos el moñito. Como acá. ¿Ven? Yo no lo pasé. Vamos a simular que este es el medio del frente. Lo vamos a esconder. ¿Sí? Que después lo atamos acá y que quede el moño. Que quede un lindo moñito. Y ya está. ¿Sí? Bueno, este es todo el trabajo. Espero que les haya gustado. Que lo puedan hacer. Que compartan el video. Que compartan su talento. Lo vendan. Si lo hagan para ustedes. Cuéntenme qué les pareció. Les mando un beso gigante. Les agradezco infinitamente que estén del otro lado. Porque sin ustedes este canal no tiene sentido. Creo que es una gran función el compartir el conocimiento. Y que le puede hacer mucho bien a la gente. Y bueno. Por eso es que estoy acá todos los días. Pero ustedes son el motor que me da la fuerza y las ganas de estar acá todos los días. O una vez por semana. Les mando un beso gigante. Y recuerden algo muy importante. Si lo podés soñar. Lo podés tejer. Un besote. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau.